Buenos días. Buenos días, hoy vamos a hacer este vídeo para contaros que en los viajes uno es muy feliz, por la verdad realizar un viaje es un sueño, pero que sepáis ustedes que en todo viaje existen sus problemas y sus escollos. Y nosotros salimos de España por Irún y llegamos a Burdeo por autopista. De Burdeo tiramos dirección Lyon y de Lyon directamente a la Alsacia, al pueblo de Tan, que está a 40 kilómetros de Colmar. Y ahora os voy a contar. Resulta que llegamos a los primeros peajes sin problemas. Llegamos, entramos con nuestra caravana en las calles de hormigón. Bueno, ¿cuánto es tanto mi tarjeta de crédito? Pero ¿qué ocurrió a partir de Burdeo? Que resulta que no cogía la tarjeta de crédito, ni la de mi cuenta, ni la de la cuenta de Charo. Ninguna de los dos. Imaginaros el papelón. Rechazada, rechazada, pero otra tarjeta, Charo, los coches de Transpitando. Bueno, no te puedes imaginar el caos, el follón que se formó allí, ¿no? Y le doy al botón de ayuda para que una persona me atienda y esa persona me dice, me habla en francés, y yo le digo no cumplen paz, y me contesta. En España se habla español, pero en Francia hay que venir hablando francés. Y yo le digo en español, más que en español, en andaluz. Le digo, bueno, pues nada, madame, aquí me quedo yo hasta que usted quiera. Que sea lo que Dios quiera, que tengo que echar aquí la noche, aquí echar yo la noche. Imaginaros en un peaje de autopista, que aquello es un embudo, que vienen los coches entacados, pasan sus tarjetas y salen, pero vamos, acelerado a fondo, ¿no? Muchas veces da hasta miedo, ¿cómo salen los coches de allí, no? Y digo, coño, pues vamos a ver. En metálico, lo más lógico, en metálico. Yo todo el dinero que tenía en metálico lo tenía en billetes de 50 euros, es el billete más pequeño que traía. Y resulta que en el peaje solamente coge billetes de 5, 10 y 20, con lo cual el 50 no me vale parar. Digo, ostras, ¿y ahora qué hacemos? Y aquellos follontos ya seguían, vamos, yo me río ahora, pero usted no te puede imaginar la tensión nerviosa que nos entró a Chao y a mí. Entonces, pensé, digo, ostras, en el carro, en el carro, tengo yo una cajita que voy guardando todos los euros, monedas de 2 euros y cosas de esas, para cuando llegamos a las áreas y hay que pagar en la máquina para cargar agua o para vaciar en el pote o lo que sea, pues tengo una caja llena de monedas. Me bajé de la autocaravana, me fui al carro, empecé a quitar los candados, abrí el carro, la tapadera, empecé a buscar la cajita de madera, hasta que la encontré. Ahora vuelvo a cerrar el carro, vuelvo a cerrar el pestillo, pero acabo el candado, me vuelvo a subir a la caravana y ahora empiezo, euro a euro, a pagar el peaje. No quiero contar nada, vamos, yo me río ahora, pero aquello era para morirse, vaya. Y así salimos de la toalladera, ya después lo que hicimos, seguí circulando y en la próxima área de descanso que encontramos, nos bajamos, digo, Chao, compro aunque sea un paquete de chicle, pero cambia los billetes de 50 euros. Ya cambió un billete de 50 euros y yo cambié otro billete de 50 euros comprando caramelos y comprando, porque el café es por máquina, es por moneda. Entonces, pues compramos en el súper del área, compramos, ella compró un bolado y yo, y cambiamos 100 euros. Venga, pues venga, seguimos con la autopista y seguimos navegando con la autopista. Deciros que las autopistas de Francia no son caras, esto es un atraco. Yo he hecho el cálculo y cada 6 kilómetros hay que pagar un euro. Tú haces 600 kilómetros y son 100 euros aproximadamente, que seguramente son más, pero voy a ser optimista. 6 kilómetros es un euro. Vamos, carísimo, caro o no, carísimo. Y ahora contaros que para echar combustible, en todas las áreas que hay en las autopistas, el precio no baja de 2,10 euros el gasoil. Puedes encontrarlo a 2,5 euros, 2,4 euros, pero de 2,4 euros, 2,10 euros. Entonces, pues nosotros lo que hacíamos es que nos salíamos de la autopista, íbamos buscando los supermercados que son Super U o Lecren, que son los más baratos, y ahí nos podía costar el combustible a 1,87 euros aproximadamente. Hasta 2,10, pues imaginaos la diferencia. Llenamos el tanque y otra vez para la autopista. Hay otro supermercado que se llama Intermaché, que está un poquito más caro, pero nosotros Super U o Lecren, son los más baratos. Sin problema, llegábamos con la tarjeta de crédito, digo, veremos a ver si ahora no nos va a coger la tarjeta de crédito y no vamos a poder llegar ni el tanque de combustible, a ver qué hacemos nosotros. Y efectivamente lo podía hacer sin ningún tipo de problema. Quiere decir que el problema no tenían las máquinas o los servidores que estaban en la autopista. Bueno, cuenta lo que les pasó a Pepe y a... Conocimos a una pareja en Colmar, muy buenas personas, granaino, como decía yo, soy de Granada, ¿no? Se llamaba Pepe y Lali. Y entonces, pues nada, el hombre me reconoció, que yo me quedé pasmado, pues me veo un señor que se viene derecho para mí, pero derecho, derecho para mí. Y digo, ostras, a ver qué he hecho yo. A ver qué quiere este hombre. Pues yo, claro, en un país extranjero. En la Arsacia me dio a 2.000 kilómetros de mi casa. Digo, a ver qué he hecho yo. No, yo era una persona, un seguidor del tema del YouTube, que había visto mis vídeos. Me estuvo saludando, vino su señora, Lali, muy amable de los dos. Les mandamos un beso muy cordial desde aquí. Efectivamente, les mandamos un beso desde aquí. Vamos, ya... Ya hablaremos con ellos. Efectivamente. Seguimos en contacto con ellos. Seguiremos en contacto. Nos cayeron muy bien y la verdad, muy agradable, muy agradable. Y a ellos también le había pasado en la autopista lo mismo que a nosotros. Llegaron con sus tarjetas de crédito, de ella y de él, y ninguna la cogía. Casi deciros esto, ¿no? Que venga preparado con billetes pequeños, de 20 para abajo y moneda. Porque de 20 para arriba como que no tengo que coger en la autopista. Y desde luego, sin tener en cuenta el tema del repostaje, ¿no? Porque es que os ahorráis en cada... Si este vehículo, el tanque de combustible son 90 o 100 litros. Pues imaginaos el ahorro, que va entre 10 y 15 pelotes. Cada repostaje, ¿no? Bueno, hay una cosa importante que contar. La autovía lo que tiene es que, como es una concesión, simplemente encuentras de gasolineras de Eco, de BP y de Total Energy. Entonces, ¿los tres son los únicos que vas a encontrar durante toda la autopista? Efectivamente. Son los concesionarios que tienen la autopista. Y también advertiros una cosa. Si, por casualidad o por desgracia, sufrís una avería en vuestros vehículos en la autopista, que sepáis que vuestros seguros no cubren la retirada de los vehículos de la autopista. Ellos tienen sus propios concesionarios que mandarán sus propias grúas, no las de vuestros seguros, sino sus propias grúas, y os sacarán de la autopista. Pero eso lo tienen que pagar aparte. Eso no lo cubre los seguros. Y son precios muy caros. Y son precios muy caros, sí, señor. Por lo que hemos oído. Y ya digo, no, la verdad que... Hablándolo con otras personas. Esto son las anécdotas, ¿no? Y ayer estuvimos, por ejemplo, en Neuf Brissart, Neuf Brissart, que es una fortaleza, ¿no? De Baubán, esto y lo otro. Y había un mercadillo muy chulo, muy chulo. Nosotros entramos por la mañana temprano, yo me fui andando, que pase un frío, y me voy a la caravana como si me bajara en mi casa, vaya abajo. Y conforme iba andando, me iba quedando helado. ¡Qué frío, qué frío! Hasta que encontré una zona que podía aparcar la caravana junto con el carro, maravillosa. Entre Edilagüerta, me puse mirando para afuera, para la salida. ¡Perfecto! ¡Ea! ¡Vámonos a visitar el mercadillo! Y nos fuimos a visitar el mercadillo. Mira, a media tarde empezaron a llegar coches y aquello se puso así. Como decía el de internet, ¿cómo estaba la plaza? Así está. Con la desgracia, que cuando llegamos vimos cristales en el suelo, en la parte trasera, y era el piloto nuestro trasero de la caravana. Alguien, Mario Brando, le ha dado un golpe y ha partido el piloto. Entonces, bueno, nos hemos quedado con... Con un cacho de piloto menos, así de grande. La verdad es que, bueno, son las cosas negativas que tiene todo viaje que hay que tenerlas asumidas, que estas cosas suelen ocurrir, ¿no? Otra cosa, cuenta todos los mercados que hay, que no son solamente los siete o nueve que dicen normalmente. Enséñanos el mapa, por favor. Deciros además que... Yo que automáticamente quiero darle solución a las cosas, inmediatamente busqué el piloto en Amazon. Y yo dije, para mí, ¿verdad tú? El piloto me va a costar a mí de 150 a 200 euros, porque una caravana valen las piezas de una mejilla. 63,50 euros. Por supuesto que ya los he comprado. Le va a llegar a mi hija a España, lo recibirá entre el día 4 y el 8 de enero, que nosotros seguiremos de viaje, y cuando lleguemos, pues tendremos el regalo de Reyes, el piloto y unos amortiguadores que hemos pagado. Y ahora voy a la parte que me ha dicho Charo, ¿no? Aquí tenemos un mapa, ¿veis? Aquí nosotros estamos en la parte baja del todo. Hemos vuelto hoy aquí a Tan, ¿vale? Aquí tenemos Mojau, aquí tenemos Tan. Lo podéis ver aquí, ¿no? ¿Por qué hemos vuelto a esta área? Primero de nada, es gratuita, tiene su servicio, pero además tiene una línea de ferrocarril que por 3,50 euros te llevan a los pueblos de los alrededores. Y nosotros, la verdad, hemos pensado que montarlo en tren, pues también es una experiencia, y que queremos disfrutarla. En vez de estar tensionado, andando por carreteras pequeñas, malas, y esto y lo otro, buscando áreas que puede ser que existan, aunque no existan, pues nos vamos a nuestros trenes como dos señores. Entonces, pues vamos a visitar Mojau, Cernay, Westbiller, y todos estos pueblos que están aquí alrededor de Colmar para abajo. Después, posteriormente, pues cogeremos nuestra autocaravana y subiremos por esta carretera buscando Caincerve, Rivieu, que es muy famoso también, ¿no? Iremos dirección hacia Estrasburgo. A poco. Y eso es lo que tengo que contar a ustedes, ¿no? Que, la verdad, que muchas personas, jiji, jiji, cuando hacen los vídeos mucho jiji, mucho jaja, y esto y lo otro. Pero que hay sus problemillas, ¿eh? Lo bueno es que, bueno, lo importante es que si a un miembro de la pareja no se le ocurre la solución, al otro, y entre los dos le demos solución a estas pequeñas situaciones, ¿no? Que ahora nos parecen graciosas, ¿no? Pero que la verdad es que tienen su cosa. Y bueno, pues aquí estamos, y desearos a todos, bueno, que cuando vengáis por aquí y que os divirtáis como nosotros nos estamos divirtiendo. ¿Te damos alguna pregunta? Nosotros también utilizamos aquí un app que tengo. Yo, si tienen alguna pregunta, me escriban que yo se la mando. Sí, nosotros para el tema... ¿Tanto para el GLP como para el gas? Efectivamente. O sea, para el gasoleo. Nosotros, cada vez que salimos de viaje llevamos nuestras aplicaciones, como dice Charo, tanto para buscar las áreas como para el combustible, como para el GLP, para todo eso que usamos. Nosotros utilizamos aplicaciones. Esto lo podéis encontrar, vamos, fácilmente. Y eso nos facilita mucho la vida en este país, que es un país muy bonito, pero que está buleo de casa y que aquí, hombre, la verdad, hay gente que sí que te tratan con amabilidad, pero otro, pues la verdad, ellos son más cerrados. Esto es el clima, este del frío, esta la nieve, esto nos hace a ellos más cerrados. No son tan extrovertidos o tan dialogantes como somos nosotros. Gracias. 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 Para que Torno se nos aburra en la caravana, de vez en cuando fomentamos sus actitudes de caza, como buen depredador, que es el que jueguen con él y fomenten la cacería. Para él es muy divertido, se lo pasa muy bien, ¿no? Y entonces, pues nosotros, pues le dedicamos un tiempo a él todos los días para que él se sienta